Si quieres mi humilde opinión, está horrible O vamos, no me hagan pasar vergüenza otra vez Ustedes son mi familia Ay, el gusto es mío En serio, esa es mi canción favorita Si me invitas a comer, yo gustosa de acompañarte Eres demasiado adorable para este mundo Tengo muchas preguntas, pero mejor me las guardo ¿Pero qué? Yo hago lo que es necesario para conseguir lo que quiero Eres desesperante Ajá, no me interesa Yo le debo la vida a mi señor No quiero lastimarte Así que deme por las buenas o a las malas Ten mucho cuidado Eres la persona que más adoro en este mundo Yo no fui Te amo Chiro, volveré mañana a mi vida Es solo un amigo, ¿verdad? Odea ese brócoli Siempre se mente cuando estoy sola con Julie ¿Adoro estas botas? ¿Qué? No estoy loca Yo se lo vi Ese chico levantó cosas con su mente Tienen que creerme Y también existe en Los Ángeles No estoy loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!